Mi cabello nunca estuvo tan fuerte. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula provitaminas penetra en tu cabello de la raíz a las puntas, dejándolo hasta 10 veces más fuerte. Porque fuerza es belleza. Para aún más fuerza durante todo el día, aplica las nuevas cremas para peinar Pantene. ¡Gracias!